Muy buena gente que tal, yo soy Carm y bienvenidos uno de mas aquí al canal, bienvenidos a un nuevo capitulo de Black Mesa Bueno gente, estamos justo donde lo dejamos en el capitulo anterior que si recordáis fue la primera toma de contacto de este remake de Half-Life 1 hecho por fans Y que tiene muy buena pinta, eh, eh, vaya a continuar Estábamos aquí que nos recorrimos todas las instalaciones de Black Mesa porque nos requerían en la camara de prueba No estoy nervioso, no te preocupes que estos dos son unos pesados, por eso los tenía callados, tío, porque son unos pesados Y estábamos aquí justo antes de entrar a la camara de pruebas porque están haciendo un experimento nuevo, algo con una muestra que era la más pura que habían encontrado y tenían que hacerlo Pero algunos decían que no estaban preparados, otros decían que si estaban preparados, nos requerían a nosotros dentro, o sea que para eso estamos aquí Vamos a entrar Vale, estamos dentro de la camara de prueba, por cierto, recuerdo, estoy jugando Vale, voy a cambiar la sensibilidad de los DPI del ratón porque si no Estoy jugando en PC, eh, no juego a videojuegos en PC, solo, y los que juego en PC los juego con mando Estática de micrófono No parece en orden Así que, lo dicho, si manqueo mucho, intentad no... No flamearme, ¿sabes? El espécimen se le entregará en un momento Subir y activar los rotores Montar, alternar, W, W y Space, ah, vale Espérate, espérate Vale Ahora mismo te la enciendo Vale, esto Sube y enciende los rotores, ya, ya, ya A ver que mierdas hace esto, eh Muy bien Muy bien Vamos a hacerlo de aquí Power to stage 1 emitters in 3, 2, 1 I'm seeing predictable phase arrays Stage 2 emitters, activando la etapa 2 Trabaja tan rápido como pueda Vale, tengo que hacer algo o qué Dirígete al sector de entrega Vale, esta puerta está cerrada Vale, vamos a usar esto Aléjate de los rayos Eh, ¿dónde coño me meto, tío? Esto va a explotar, eh Esto va a explotar, esto va a explotar Hay que salir de aquí, eh Abrirme la puta puerta, tío Vale, ha salido mal esto Ha salido mal ¿Qué cojones? ¿Qué cojones son esos bichos, tío? ¿Y eso? ¿Alienígena? Ha abierto un portal, tío Cargando Creo que se ha abierto un Consecuencias imprevistas Vale, estamos vivos Estamos vivos, estamos vivos Creo que se ha abierto un portal Con algún otro planeta La puerta está abierta A ver, ahora lo descubriremos Hay sangre, tío Una mano con sangre Vale, se abre Control agacharse ¿Qué ha pasado, tío? Vale, hemos cogido vida Para curarnos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Las instalaciones Se han derrumbado, tío Se han ido a pique Evacuar inmediatamente Recoger Ah, amigo Para abrir la puerta Vale, 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 vale Echa un vistazo Por aquí No sé si la linterna Tiene Batería O es indefinida Yo la voy a mantener Encendida Para que veáis mejor Vosotros, ¿sabes? Pues si no A ver No es mucho Pero se ve un poco mejor Vale, vamos a Recoger todo esto Ahí está Y pasamos Funciona el ascensor Me sorprendería, eh Que funcionara Viendo como está todo Vale, ¿alguien me puede Explicar Qué ha pasado? ¿Por qué no escucharon? Traté de advertirle I never thought I'd see A Resonance Cascade Let alone Create one Bye, Schrodinger's cat I forgot that Schrodinger Gordon Thank God For that hazard suit All the phone's around I can't reach anyone In the facility We need to get To the surface And let someone know That we're stranded Down here There's no telling What kind of danger Is there Que coño Ha sido eso Eso tiene vida, eh Eso tiene vida Se está moviendo ¿Le abro? Creía que le podía abrir Pero no, solo se enciende Ese Por esto aquí No lo puedo interactuar No Tiene una forma Muy interesante Sí, pues A mí no me parece Hostias Control room Vaya puto masacre Joder Joder Abre, abre la puerta Abre la puerta Joder Lo han desintegrado Delante de nuestra Tío, mira Ahí hay una pierna Tío ¿Y eso qué es? Se escuchan rugidos Tío Vale Tenemos ¿Qué? 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 ¿Qué coño es esto? ¿Qué cojones? Eso no es humano Vale Vale, vale Creo que si Nos agachamos Puedo pasar por debajo De esto Hostia Que susto Vale, vale, vale Intentemos no morir ¿Eh? Guardes Está cerrado No creo que pueda pasar ¿O sí? No Está cerrado No puedo ir por aquí Vale Cuidado Vale Pero Si no puedo ir por aquí Dime tú ¿Por dónde? Tenemos La linterna Y no me dejes interactuar Tío Es como que Se ha roto El Vale Pues vamos Por el otro lado Vale Cuidado Level 3 Por aquí es por donde hemos venido Que hemos subido Hostia ¿Quién me ha saltado encima? ¿Quién me ha saltado encima? ¿Quién me ha saltado encima? Vale No sé si tengo que volver No creo que tenga que volver ¿Tenemos mapa o algo? Black mesa Campaña Save Nada Pues creo que no tenemos mapa Esto ha muerto Por lo menos Vale Vamos a agacharnos Vamos a cruzar por aquí Hay que ir al Sector C Vale 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 Ya sé cómo podemos ¿Esto lo puedo coger? No Pero puedo coger No No puedo coger nada Tío Vale Estoy intentando Esta vez He pensado que quizás Si cogíamos algo 10.000 voltios Ostia Que me da con el rario 52 de vida Con la tontería Estoy perdiendo aquí Más vida Había pensado que quizás Podía Tirarle algo a la puerta Y que se rompiera Pero veo que no Vale Sector C Control Run Vale Ahora me ha dejado Antes intenté Pasar agachado Tío Y no me dejó Ahora me ha dejado Pasar agachado Vale Porque es que no encontrará Ningún otro camino Vale Está pidiendo ayuda Alguien Creo que no ha pasado nada bueno ahí He intentado bajar el ascensor para ayudar Pero Pero tiene pinta De que no he ayudado Vale, hay una escalera de emergencia El ascensor El ascensor se ha caído Formas biológicas detectadas En el área de mantenimiento ¿A quién le has disparado? No lo sé Pedir a un aliado que te siga ¿Qué cojones? Vale, ayúdame Eh, aquí Tú, loco Defiéndeme Defiéndeme o dame un arma, ¿sabes? Cojones ¿Pero por qué le disparas? Si estaba detrás de Bueno, yo te dejo haciendo lo tuyo Una bengala No puedo meterla, eh No, en plan Se rompe, tío Vale Voy a pillar la bengala Porque se ha apagado Pero creo que la necesitábamos Para alumbrarnos o algo Hay más bengalas aquí dentro ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdame! ¿Le sirve? ¿La bengala le hace algo? Vale, está muerto Y hemos recuperado algo de... De escudo, ¿no? Creo que tenemos Hay más bengalas por aquí No me detenemos aquí A nuestro amigo, tío Si no Alerta zombie Toma Hijo de puta Los he quemado Vale, bien, bien, bien Cuidado, cuidado Defiéndeme, defiéndeme Allí, detrás, detrás Desgraciado Detrás Es que es tonto el pobrecito, tío Te los tienes detrás Máquina Menos mal que los he quemado Tío Dios, la ambientación es brutal, tío Es un juego Por cierto, lo miré ¡Hostias, cuidado! Toma Es un juego de 1998, tío Del año que nací yo Está cerrado Vale, fíjate No te preocupes Yo me encargo ¿Qemao ese? ¿Tú cómo vas? Toma ¿Qemao ese también? Vale, vamos a pillar otra bengala Voy a echar Un vistazo A ver, me he quedado trancado ahí en la silla, tío Porque por aquí No hay nada, tío Necesitaría vida, eh Vale, aquí lo que es él Está la alarma Y poco más Poco más, eh Poco más Vale Miedo me da Meterme En sitios sin bengalas, tío Viene aquí este A ver si mi amigo me ayuda un poco Cerrado Esta está abierta Dios Hay otro ahí, eh ¿Estás encargado de ese? Pues vente aquí, anda Ayúdame No quiero demorarme Solo quiero Echar un vistazo A ver Si hay vida, armadura O hay algo, ¿sabes? Que no parece Eh, aquí, 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 aquí Vale ¡Hostias! El que estaba cagando ¿Os acordáis? Vale, bien, bien, bien Ahora que tenemos aquí ayuda de mi amigo ¿Tú, loco? Vale, bien, bien, bien Tiene buena puntería, eh El cabrón Vale Todo tuyo, todo tuyo Lo tienes detrás Máquina Vale, bien No creo que sea solo Un ensayo de emergencia, eh Creo que El experimento Que estábamos haciendo Ha salido Bastante mal Y creo que se ha abierto Como Un portal O una doble dimensión O algo, tío Y han salido Estos bichos Vale Ni de coña por ahí Vale Vale, tenemos que llegar ¡Hostias! Este está cabreado, eh Ven, ven Sí, ven Ven Que vas a cagar Toma Toma Otro Tío, no tienes otra pistola O otro arma Para mi Yo que sé Una porra Lo que sea Vale Vengala Vale Me deja solo, ¿no? Me deja solo Vale Voy a volver atrás Porque había Otra bengala Y prefiero Ir con la bengala ¿No puedo cruzar? No Sí, sí, sí Me he colado Me he colado dentro Me he colado dentro Pero para nada Vale Seguridad Buah Mejor no caernos ahí, eh Estática de la radio Seguridad Esto está cerrado Aquí hay un extintor No lo podemos coger Offline No hay nadie, tío Vale Esta puerta Cerrada también Vale Podemos meternos Por el conducto De ventilación Este No veo nada, eh Vale Aquí hay una bengala Píllala Píllala Tenemos zombies aquí, eh Bueno Zombies O la mierda Que quieran Que sean estas cosas Fíjate A ver si desde ahí No Píllala otra vez No me dejes Pasarla por ahí arriba, tío Cuidado de no quemarnos Vale, vale, vale Toma 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 ¿Cuántos necesitan? Cuatro Cinco golpes Con la crowbar ¿Y el otro? Había otro aquí, no Creo que el otro ha muerto Vale, por lo menos ahora tenemos la crowbar hecha, tío Podemos defendernos un poco, ¿sabes? Vale Tenemos un zombie ahí Pero no sé si son zombies o no Vale, ahora te ayudo Vale, bien, 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 bien Otro fuera Lo ha matado de asfixia, tío Estaba cerrado la puerta No podía entrar, eh Si no hubiera intentado ayudar Muere, muere, muere Para tomar por culo No, no Linterna encendía Linterna encendía Vale, ahora lo que no puedo coger Ah, sí Sí lo puedo coger Pero la crowbar Se me queda, ¿no? No quiero perder la crowbar, tío Toma ¿Te ayudo o qué? Vale, se está muerto Vale Conectamos eso de nuevo Y se abre la puerta Perfecto Nueva zona Cargando Vale Ahí hay uno quemándose Este no lo ha contado Restricted area Lo siento Vale Hay nieve aquí, tío Vale, bien, 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 bien Es batería, tío No sé de qué Del traje, quizás Creo que si nos quedamos sin batería La hemos liado, ¿verdad? Aquí hay más batería Vale Vale, 56% de batería Por aquí Peligroso Me subió más que nada Para ver desde arriba Para ver desde arriba, tío Que no hubiera zombies Ni nada, ¿sabes? Ahora aquí hay más batería Que coño es eso, tío Vale, la hemos liado Vale, la hemos liado Está bajando mi nivel de oxígeno, tío ¿Qué hago? Vale, por aquí No había visto eso, tío Llamarme retrasado Que lo soy ¿Vale? Había una trampilla Claro, estamos en una ofensa Seguridad nivel 4 Cuidado Veo ahí algo, creo Nada, no sirve para nada Esto ¡Hostia! Me cago en tu padre Vale Vale, vale, vale Vale Hostias Mejor no ir por ahí, eh Por aquí están Ahí han matado a alguien Perdón No puedo coger la escalera Pues tengo que ir por el otro lado Vale, a ver Como no me fío Vale, tengo que ir poco a poco Yo creo, ¿no? Vale, vale, vale Hemos cruzado, hemos cruzado Hemos cruzado Acaba de pasar por ahí Un pavo con un maletín No creo que esto Cago en el Poco bicho este, tío Ha sido esto premeditado, tío Me está pegando una paliza, eh Vale, fuera Ha sido premeditado Ha pasado un pavo con un maletín, tío Cerrado Creo que tenemos que bajar por ahí Ha pasado un pavo con un maletín Por ahí, loco Vale Creo que tenemos que bajar Por aquí, gente Pero eso lo vamos a dejar Para el próximo capítulo, tío Increíble El experimento que El experimento que tenían que hacer Ha salido muy mal Parece ser que se ha abierto Como un portal O no sé Que coño ha pasado Que han empezado a aparecer Zombies de la nada Bueno, zombies O bichos raros Hemos hablado con Un alienígena O algo así También En una visión Y bueno Ya estáis viendo Que las instalaciones De Black Mesa Ha Habido un desastre Consecuencias imprevistas Como el propio título indica Y no sé, tío No Y sobre todo lo del final El pavo este Con el maletín del final Que no sé Habrá sido premeditado El que pase Esto, tío Habrá No sé Supongo que lo descubriremos En los próximos capítulos, gente Por hoy Nada más Si os ha gustado el capítulo de hoy Me encantaría dejarlo Vuestro like Y lo compartierais En comentarios Y me dejáis lo que queráis Y yo, como siempre Por aquí os dejo un botón Para que os suscribáis Si aún no estáis suscritos Y por aquí os dejo Una lista de reproducción De otro juego Por si queréis ir a echarle un vistazo No tengo nada más que decir, gente Nos vemos mañana En el tercer capítulo De Black Mesa Un saludo, gente Cuidado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!